federal que es de las administraciones, ambas han crecido demasiado en función del incremento del gasto que ha tenido la nación en cuanto a la deuda que requiere para hacer todas las gestiones que requiere la nación y la administración y esto nos está dando lugar que por ejemplo las reservas que están programadas que tienen hoy en día 180 millones de dólares, con esto solo podemos pagar el 33% si alguien nos dijera sabes que tienes que pagarme ya porque ya no te puedo estar esperando, es decir caeríamos en un problema de crisis y esto nos está ocasionando demasiado problema de largo plazo porque hay muchas deudas que se vende y si se pueden dar cuenta ustedes cuando revisen lo de la deuda casi más del 60-70% lo tenemos el externo en dólares y esto nos está causando un problema por la depreciación que se tiene. Sí, es decir Ramsés Pech que ahorita tenemos una deuda del triple de lo que tenemos en reservas, o sea haz de cuenta que en la cartera tenemos 174 mil millones de dólares y debemos tres veces más, ¿es así la situación? Sí, es así la situación. Y el Producto Interno Bruto nos habías comentado que andábamos sobre un 50% de deuda en el Producto Interno Bruto, ¿cómo está esta situación? Eso es lo que hay que tener en cuenta que es lo que generamos como país en cuanto al retorno de la inversión del dinero que nosotros estamos gastando y esto nos está ocasionando que es como en la casa de uno, tú tienes un salario de 100 pesos y te deudas con 200, vamos a poner 300 pesos, 300, 400, pues quiere decir que si alguien te dijera ahorita págame todo lo que me debes, pues no hay dinero para hacerlo. Y creo lo que hizo el Banco de México con lo que está sacando ahorita de los seguros de coberturas que van a ver, para que van a salir 6 de marzo, eso nos va a ayudar un poquito a controlar a que no pongamos en riesgo las reservas, eso es lo importante de esto que acaba de sacar el Banco de México. O sea que con esta medida lo que vamos a lograr es que los acreedores nos esperen un tantito en lo que recuperamos mediante el trabajo y el ingreso para irles pagando y no tener que desembolsar el poco dinero que tenemos. ¿Esa sería la posición? Sí, esa es la posición y lo importante de todo esto es que hay que evaluar, y lo vuelvo a recalcar, lo del Banco de México es importante porque lo que van a hacer con esta cobertura que pone el 6 de marzo, primero de 20 mil millones a subastar, es decir, que los bancos ya no tienen que ir al mercado a conseguir dólares y cuando tienen que ir a conseguir dólares, el mercado al decir no hay dólares, tenía que traer el Banco de México, tenía que usar el dinero de las reservas y disminuía las reservas y esto creaba una alta volatilidad. Ahora, al ya no poner las reservas como un dinero que se necesita en el mercado para que los bancos compren dólares, entonces ya las reservas ya no las usamos y bajamos el riesgo y la especulación que se tenga en el tipo de cambio. Eso nos va a ayudar bastante y esto nos puede salvaguardar que podemos bajar la inflación y los productos que se importan del extranjero en tipo de dólar, necesitaríamos menos pesos ahora que controlaron. Yo con esto espero que el tipo de cambio pueda bajar a mediados del año entre 18.50 y 19.50. Expectativas buenísimas, porque mira, nos habíamos acostumbrado los mexicanos a que todo lo que sube nunca baja y de esta manera realmente se están dando las condiciones del mercado. ¿Cómo ves el anuncio de Cártenes de quedarse hasta el mes de noviembre en Banco de México? Creo que fue una de las referencias de que se quedó, porque el Banco de México con lo que anunció el día de ayer por parte de que lo dirige el cáncer, nos está dando una buena señal que lo que quiere el gobierno o la administración es controlar la metronomía bajándolos, controlando la volatilidad del peso. Pero otra cosa importante, no nos vayamos con la cinta. La volatilidad del peso solo va a ser para la balanza comercial que tengamos nosotros con países que le compremos en dólares y eso nos puede repercutir directamente al consumidor en productos como tecnología y otras cosas que se compran en la industria. No perdamos la vista. O sea, los combustibles no van a bajar un peso, dos pesos por el control del tipo de cambio. Eso nunca va a suceder ahorita, porque ya lo vimos, estos cuatro primeros días que está haciéndose las fluctuaciones solo ha bajado un centavo y si te das cuenta el lunes estamos a 21 pesos el tipo de cambio y están 21.50 y solo ha bajado alrededor de 3 centavos más o menos. Y si se estabiliza el tipo de cambio entonces no va a bajar. Y te lo pongo por seguro, Ramsés Pech, que si bajara a 13 pesos el tipo de cambio de peso por el dólar el gobierno mexicano buscaría otra justificación para mantener los precios o subírnoslos porque ya sucedió, ¿no? Cuando estaba alto el barril de petróleo, pues porque estaba a 110 dólares nos los cobraban más caro y había que ajustarlo. Y cuando bajó, pues había que compensar la pérdida que tenía el gobierno mexicano y nos las volvieron a subir. Pero ahí está. Lo dicho, dicho y lo hecho, hecho, Ramsés Pech Razo. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y nos pongas en contexto de lo que está sucediendo con la deuda mexicana. Muchas gracias. Bien, oye, y un gran favor, tú que tienes muchas relaciones, y bueno, en tu programa hay mucha gente que entrevistas de la Cámara de Diputados y el Senado, ¿por qué no les propones que en el 18 pudieran eliminar los jets? Si eliminan los jets, bajan la gasolina, y si bajan la gasolina eliminando los jets, bajan la inflación, y si bajan la inflación y bajan la cantidad de dinero que pagamos por cada litro, tenemos más dinero para gastar y hay más flujo de efectivo en la gente que está de a pie. Mira que ya lo hemos comentado, eso sería un círculo virtuoso, y en México, mira, hasta ahorita no he visto que se permitan el lujo de tener círculos virtuosos, prefieren tener círculos desastrosos. Pero, pues de todas maneras, vamos a ver qué dicen los diputados, le vamos a dar seguimiento a la información en la próxima semana. Muchas gracias, Ramsés. Que tenga buena tarde, cuídate. El maestro Ramsés Pech, raso especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional, y, sobre todo, CEO en esto de administración global. Vamos a economía y finanzas, ya que estamos metidos en el tema. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Al cierre de diciembre de 2016, el índice de capitalismo.